Luz es tu palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soy el Padre Ángel de la Iglesia Ortodoxa. Bienvenidos para la meditación de marzo 22 de 2021, tomada de proverbios. Dios se burla de aquellos que se burlan, pero da gracia para los humildes. El sabio heredará la gloria, pero la vergüenza será la herencia de los tontos. Escúchame, hijo, la instrucción de un padre y presta atención para que conozcas el conocimiento, porque yo te doy buena doctrina. No te olvides de mi ley. Cuando yo era el hijo de mi padre, pequeño y el único en la vista de mi madre, él también me enseñó. Y me dijo, deja que tu corazón retenga mis palabras, guarda mis mandamientos y vive. Obtén sabiduría, obtén entendimiento, no te olvides ni te voltees lejos de las palabras de mi boca. No la abandones, ella te preservará. Amala y ella te guardará. La sabiduría es la cosa principal. De tal manera, consigue la sabiduría. Y con todo lo que consigas, consigue el entendimiento. Exaltará y ella te promoverá. Ella te traerá honor cuando tú la abraces. Ella será el lugar en tu cabeza, un ornamento de gracia, una corona de gloria que ella te dará. Escucha, hijo mío, y recibe mi dicho, que los años de tu vida serán muchos. Yo te he enseñado el camino de la sabiduría y te he llevado por el camino recto. Cuando tú camines, tus pasos no serán dificultados. Cuando tú corras, no caerás. Toma firmemente la instrucción. No dejes que se vaya. Guárdala y ella será tu vida. No entres el camino de los malvados. Y no camines el camino del demonio. Evítalo. No viajes en él. Aléjate de él y pásalo. Porque ellos no duermen a menos que hayan hecho el mal. Y su sueño es quitado, a menos de que hayan hecho caer a alguien. Porque ellos comen el pan de la maldad y beben el vino de la violencia. Pero el camino del justo es como el sol que revilla, que brilla cada vez más fuerte hasta el día perfecto. El camino del malvado es como la oscuridad. Ellos no saben por qué se están cayendo. Hijo mío, presta atención a mis palabras. Inclina tu oído a mi dicho. No dejes que se vayan de tus ojos. Guárdalos en medio de tu corazón. Porque ellos son vida para aquel que los encuentra. Y salud para toda su carne. Palabra de Dios. Muy bien, hermanos. Luz es tu palabra. Sabiduría de Dios. ¿Cuál es esta sabiduría? Es la presencia del Espíritu Santo. Es el deseo de hacer el bien constantemente. Si realmente pretendes ser cristiano, si quieres ser recto, ortodoxo, tienes que esforzarte por obedecer a Dios en todas las cosas. Entonces, cuando te estés esforzando por obedecerlo, recibirás la gracia del Espíritu Santo. Como una luz irá alumbrando tu camino hasta llevarte al día perfecto. Porque bendito nuestro Dios eternamente, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.